Estamos acá en el municipio, la doctora Acosta y yo, Secretario de Servicios Públicos, para hacer apertura de los sobres del llamado a licitación para la adquisición de 100 contenedores plásticos que van a servir para el sistema de recolección de sólidos urbanos. Con nosotros nos acompaña uno de los oferentes, se han presentado en esta oportunidad dos oferentes. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la apertura de los sobres. Acá tenemos uno de los requisitos que es el pliego firmado del socio gerente. La empresa es Ingenur. Ingenur. Bien. Acá está la gran idea de la propuesta. Bien. Y acá está la propuesta. Tenemos. 480.000 pesos y la propuesta oficial era de 500.000 pesos. De 500.000 pesos. Para 100 contenedores. Exactamente. Bien. Dicen, con cheque, incluye flete, entrega 20 días hábiles, mantenimiento de la oferta conforme a lo previsto en el artículo 5 del pliego, 30 días de la fecha de presentación de la propuesta. Hay otra opción más que plantea la empresa que es con pago financiado. ¿Correcto? La suma de 100 en el pago financiado es 552.000 pesos y la oferta que hace el pago es 30, 60, 90 y 120 días. ¿Correcto? ¿Correcto? Bien. Vamos a pasarle perto del segundo sobre. Ahí está la constancia de que retiro, que son los mismos trates. La constancia de pago del... Del... Esta propuesta pertenece a Cipe Americana SRL. Bien. La propuesta económica es de 490.000 pesos de contado. Bien. El mantenimiento de la oferta de 30 días, pago contado. ¿Esta no hay otra propuesta o no? No. Es la única propuesta. Y acá, para cumplimentar con los otros requisitos, la garantía de la propuesta, que es el documento, la contancia de adquisición del pliego, la transferencia bancaria que hicieron para la adquisición del pliego y el pliego firmado por las partes. Y acá hay un poder de la persona que firmó como apoderado. Perfecto. Bueno. Vamos a proceder a firmar el acta, completar el acta. Damos por... O sea, a las 12 horas se dio por cerrado la recepción de sobres. Se presentaron dos empresas, Cipe Americana SRL y la otra es Igenur. Sí, tenemos dos sobres. Vamos a pasar a la confección del acta. Y bueno, después al análisis por parte del municipio de cuál va a ser la oferta que vamos a tomar. ¿Para cuándo se prevé una respuesta sobre estas presentaciones? Bueno, en el transcurso de la semana estamos... Son cinco días. Cinco días hábiles. En el transcurso de la semana que viene vamos a estar dando la respuesta de, bueno, con cuál de las dos ofertas nos quedamos. En estos aspectos se va a analizar no tan solo el precio, sino la calidad del producto, obvio, ¿no? Correcto. Sí, nosotros lo que priorizamos o lo que pedimos para las empresas que se presentaran es de los contenedores que tenemos ya en la vía pública o similares, de similares características técnicas. Bueno, las dos empresas que ya analizaremos qué es lo que han propuesto, qué clase de contenedores han propuesto. Y bueno, en base a eso nos vamos a decir por alguna.